Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. Bueno, voy y abonidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Bienvenidos a la magnífica serie de Reaccionando en esta serie. Hemos visto prácticamente de todo, pero en cierta medida. Vimos al mejor jugador de 2018 con sus mejores jugadas, las jugadas más inteligentes, los mejores dropeos en partidas. Hemos visto los mejores también montajes dentro de Counter Strike y falta una sección bastante gorda, como estaréis leyendo en el título. Multikills, esto no quiere decir que sean los mejores ace, donde te vuelas a todo el equipo enemigo. Sino que el título del vídeo se llama Cuando los jugadores profesionales de Counter Strike están en zona. Debe ser algo así como están activos en el momento exacto, en el punto donde hay conflicto. Debe ser un estilo así, tampoco lo sé traducir, están en zona básicamente. Y se llama Insane Multikill, he visto los dos primeros clips y desde mi punto de vista merece bastante la pena. Como os digo, no tiene nada que ver con ese, simplemente llegar a un punto, destrozar y ya está. Risas, vamos al lío. Bueno, este es el que he visto, ya os lo digo, con Akafix Serpent en el punto de A de miras y con tres balitas se vuela al cuarto. La verdad que es una ronda increíble de JKS. Bueno, el siguiente también lo he visto, que es también en el mapa de miras, en punto de medio con el OPP de Kiyosima. Debe ser algún streamer, supongo que será jugador profesional, más que nada por lo que hace porque a mí me peta un huevo. El primero a través del humo, el segundo que le ve y le mete un poquito en el hombro, el tercero, el cuarto abajo. Y para acabar con el Ace. Ahí está. En Itakas sin conector, muy buena ronda, la verdad es que me ha dejado pillado. Y a partir de aquí, hermanos, todo sorpresa para mí. Vamos a ver. Overpass, uno, dos, tres. Madre mía, chico, de verdad. Ah, un Ace, no he visto el primero. Se me ha pasado el primero. Dios, qué rapidez, qué taps continuos. Bueno, uno. Ah, ya ha fallado la segunda. Dos. Es que le van de uno en uno, tío. Tres, no scope. Cuatro a coche, ya lo ha visto. Y le queda el último, que lo tiene en corta. Muy buen Ace. No sé si todos van a ser de jugadores profesionales, eh, pero tiene pinta. Uno, dime que sí. Dos, con Mac10. Vale, ahora sí que se ha pillado en M4. Ahora ya dice, esto es mi mundo. Lleva tres. Madre mía, la ronda que se acaba de sacar de la manga. Y sale volando. Bueno, guato de doble, escúchame. Te pongo el culo, de verdad. Guau, qué manera de limpiar, ah. Dos en conector. Uno en jungla y el otro en CT. El primero. Mapita de nuque. Dos. Madre mía. Chris G. Bueno, pues nada, fácil. Una cuadra directa de cabeza, eh. Con este tío está en persona, yo. Me acuerdo, en Alemania. Es súper callado, tío. Pero también es muy gracioso. No sé, es muy raro. AWP. Ay. Uno. Dos. Buah. Escúchame, le han fallado bastante para que te dé tiempo. Le han fallado muchísimo. Uy, casi el ace. Bueno. Ha rezado lo más grande porque estar flaseado. Ir a Nosko y fallar dos o tres. No es el mismo. Lleva dos. Tres. Uy, ya no he quedado a cuarto. Madre mía de mi vida, hijo. Madre mía de mi vida, hijo. Qué maldita maravilla. Bueno, son tres contra uno. O sea, va a tener que hacer. Porque no me cuadra, ¿no? Uno. Dos. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Es la típica que entre tiro y tiro, ya sabéis que la AWP no puede estar perseguido. Mete un tiro. Cambia el cerrojo. Bueno, activa el cerrojo. Y mete el segundo. Entre ese disparo y ese disparo con la mira puesta, lo ha hecho perfecto. Ha disparado cuando debía. Muy buena. Se va a la primero. Tres más le quedan. Segundo volado. Tercero. Son multikills bastante agradables, ¿eh? Son rondas de este estilo. Como ya os he dicho, no tenía nada que ver con Aces. Puede ser que veamos muchos Aces, pero la gracia es que son rondas muy rápidas. Bueno, mete la piña. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Increíble. Las tres últimas de disparo en la cabeza. ¿Qué le pasa ahí en el arma que la tiene cambiada de lado? ¡Ay! Tía, cómo te la ha pegado tú. Vale. Tiene que ser el de la OVP. Dos. Le quedan otros dos. Tres. Y cuatro. Muy buena, Lu. ¡Madre mía, tío! ¡Qué alta calidad que tenemos aquí, eh! O sea, el mundo competitivo de Counter Strike es como que nos sacan años luz. Uno. En corta dos. Se vuela el de larga. Muy buena esa. Ya lo tienes fácil, hermano. Lo difícil ya lo ha hecho. Ahora le tienen que ir piqueando. Lo que no entiendo, caro. ¡Guau! Qué maravilla defender la bomba plantada, eh. Por cierto, la combinación esa de los guantes naranjas con el cuchillo, navaja, tiente de tigre. Que tampoco es muy, muy caro. Cuidado, que me acabo de enamorar. ¿No se vendrá el canal? Dos. Le viene el tercero por baños. El cuarto por fuera de baños. Que también se lo lleva. Y el quinto, pues que no lo va a pillar ya porque está en cuenca. O sea, está rotando. Vale. Punto de B. Bomba plantada. Esa es la situación. Se vuela el primero. Bueno. Uno contra cuatro. Sí, sí. Está claro. Sonrisas, eh. Entra disparando. El primero. Saca la OVP. Segundo nos co. Tercero no me la defusas ni de coña. Y el cuarto para acabar con todo el maldito equipo. Madre mía, Zerk. Así da gusto, eh. Es que es como... Está jodido. Te queda un tío y cuatro DCTs para defusar la bomba y te la haces. Como welcome, welcome back. El primero. Segundo. Tercero sin rayos es otro puto rollo. Madre mía. Así es como lo vio él. Ah, y se ha hecho un ace. El primero no lo he visto. El primero no lo he visto. Bueno, tomate esa ola... Que no sé quién es. Primero. Lleva a Deagle también, eh. La puedo acompañar con Deagle. Pincho. Y ahí está con Deagle. Madre mía, chico, hijo. Con pinchito incluido, eh. ¡Uh! ¡Dios! Bueno, intentaré buscar más vídeos de... De las rondas más inteligentes porque es la polla, eh. La polla. Os encantó ese vídeo, de verdad. Está defusando, eh. Está defusando, hermano. No me lo creo. O sea, ¿cómo puede ser que los tres de ZT que no están defusando los mate uno a uno? No le dé tiempo al ZE a defusar y no hagan tiempo de alguna manera. Sí, que es verdad que le está mirando y como no hagan algo va a matar al que está defusando la bomba. Pero yo qué sé, tío. O sea, no sé. Me parece más liada por el lado porque tampoco ha sido AWP Medusa. Simple. Bueno, el primero. Segundo. Le cuesta, eh. Tercero. Lo tiene a la izquierda. Vale, ya está. Se acaba el clip. Me ha pintado de train. La verdad es que se han visto bastantes, eh. Fallen se vuelve al primero. Fallen se vuelve al segundo. Fallen tiene al tercero aquí. El cuarto encima de trenes. Que ya lo ha visto. Asoma bonito. Y hasta el último le queda en conector. Que no sé si se lo hará, pero tiene pinta de que va a ir. Bueno. Dust. No se ha dust. Mirad, están todos en... Bueno, queda uno. Cuidado. Volado. Volado. Y piquea, piquea. Y volado. Increíble, Force. Increíble la que se acaba de hacer este tío. Vale. A ver. Situación. Lo de los puntos rojos en el mapa ya lo he visto un par de veces. Se vuelve al primero. Te vienen dos. Esto es lo que hay que hacer, tío. Pillar cobertura cada vez que te vengan de ruseo. Es muy inteligente por su parte. El que ha piqueado ha visto que se ha volado a uno. Van de ronda de pipas. Obviamente no puedes poner todo el cuerpo delante, tío. Porque es que al fin y al cabo, qué calidad más Full HD, ¿no? Me está costando saber hasta cuántos ha volado. Tres. Bueno, ha sido un poco rara, la verdad. ¡No veo nada! Cambiarme esto. Vale. Get right. Vamos a ver. Bueno. Get right. Hasta luego. Pensaba que iba a ser tú, pero ya me doy cuenta de que no. Vale. Pues está claro que va a ser el de punto de A. El primero. Muy buena esa transición directa para corta. Me ha molado bastante. Flaseadísimo. Lleva tres. El cuarto no se lo vuela. Palma. Pero ni tan malo. O sea, un pavo se vuela a tres. Pues ya está. Iguala muchísimo la partida. Vale. Twist. Se acaba de volar a Chip. Divice. Esta es de Divice. Por cojones. No puede ser de terror. A través. Y el último ya sabes dónde está, hermano. No sé si se ha hecho Lace. No. Se ha hecho cuatro, pero muy bien defendido. Vale. Pues nada. Está claro que es este señor. Serge J. En el humo. Ya sabes dónde está. Muy buena. Muy buena. La animación de ese cuchillo me encanta. Y mirad que nunca lo he tenido, ¿eh? Lo he visto un montón de veces. Y nunca, nunca lo he tenido en mis manos. Y me cayó. Creo que me cayó en un cuchillo el pocho de todos, tío. Uno contra tres. Uno. Dos. Y el de túneles, que le había dicho. Muy buena. Muy buena, tío. Joder. Qué limpieza, ¿eh? Es como tan limpio, tan a punto donde sé que está. Bueno, el primero. Lleva un AWP Blasimov o me ha parecido a mí. Me encanta ese AWP, ¿eh? Bueno, Kenny. No se vuelve a ninguno. El primero. Vamos, Kenny es. No podía fallar. El segundo nanoscope. Es que esas, tío, me desconfigura hasta la cara. O sea, ahora el ratonazo que ha tenido que meter. ¿Vale? Líaz. Venga. Crazy. Un headshot. Lo he visto. Oh, Dios. Oh, Dios. Esto es muy jodido hacerlo, ¿eh? Con las matapatos. Y lo ha dejado tocado. O sea, si es con AWP los puto humilla, ¿eh? El primero. Farley. Vale, entran por A, ¿eh? Entran por A. Los tiene todos en arco, main, como lo queráis llamar. Prepararos. Uno. Bueno, ahí va dos. Tres. Cuatro no scope. No me lo creo. Y cinco. Y se acabó por aquí el vídeo, macho. Qué rápido se me pasan los vídeos de Reaccionando. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis el vídeo original. Y, por supuesto, la intro de SkinCloud. Donde os hacen un 10% de descuento con las tres primeras cajas. No menos importante. Si queréis que reaccione a alguna modalidad, a alguna sección. Lo que queráis. Ponérmelo en comentarios que os leo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por haber estado. Y hasta la próxima. Adiós.